Bienvenidos, me quiero, me cuido, está con nosotros Lisa Álvarez, Jogging Fitness Coach. Muy importante, el tema del abdomen, nos han dicho que hay que tener cuadritos. Olvídense los cuadritos, hay que activar todo el cuerpo, los músculos y se activa acá. Así es, chicas, y además, fíjense, muy importante, estos ejercicios tradicionales de abdomen que hacemos como los crunches, ya están pasados de moda. El día de hoy tenemos que enfocarnos más en trabajar esta faja abdominal y el core. El core son 12 músculos, no nada más, es la parte del abdomen, y además son músculos muy profundos. Así es que el día de hoy les voy a enseñar unos ejercicios que se llaman ejercicios de propriocepción. Vamos a hacer un par, propriocepción. Son estos ejercicios que se utiliza equilibrio y en los que vamos a fortalecer realmente nuestra faja abdominal. Perfecto, Lina. Vamos a ir, otras podemos, juntas, vamos a apoyarnos. Si se puede, voy a poner, fíjense bien, chicas, voy a poner ejercicio principiante y luego ejercicio avanzado. ¿Vale? Pues vamos a comenzar, chicas, en postura de cuatro puntos ahí en casita. Fíjense bien la alineación, hombros alineados con muñecas y rodillas al ancho de caderas y vamos a comenzar, ¿vale? Empujamos el piso, sacamos rodillas al ras y ahí nos vamos a quedar cinco, cuatro, tres. Actívan el abdomen, dos, uno. Fíjense bien, te puedes quedar ahí en casita, ahí o llevas pierna derecha atrás, brazo izquierdo al frente. Vamos, chicas, ustedes pueden. ¡El equilibrio! Y cambio, venga. ¡Ay, güey! ¡Eso! ¡Qué tiemblen! ¿Qué tal, eh? Aprieten pompa, alarguen esas piernas, esos brazos. Eso, y abdomen bien activo. Venga, net, venga, net, sí se puede. No, no, bueno. Venga, cristal, Laura. Esto nunca lo hagan cruzado. Exacto, exacto. Bajamos, vamos por el siguiente ejercicio. Fíjense muy bien, chicas. No nos vamos a poner sobre el coxis, por favor. Buscamos nuestros huesitos de los glúteos, los isquiones. Ahí andan, ¿eh? Ahí están. ¿Ya lo sintieron? Venga, vamos a sacar rodillas. Nos podemos quedar aquí, principiantes, o pueden llevar sus manitas al piso, o piernas estiradas. Venga, nos quedamos ahí. Así, yo soy principiante. Cinco, venga, cuatro, tres, dos, y vamos a bajar al ras del piso. Quedó, eso. Y voy a subir de regreso, venga. Vamos. Bien activo el abdomen, bajo otra vez. Acuérdense de su respiración, inhalo. Regreso, regreso, eso. Puede ser con rodillas flexionadas, Anette. Regreso. Y uno más. ¿Qué tal? ¿Ya se siente, chicas, o no? Sí. Se siente. Ok, fíjense bien, siguiente postura. A ver. Antebrazos al piso, principiantes, ¿ok? Las piernas van a ir arriba. Avanzados intermedios, van a sacar los brazos y van a llevar los brazos al frente. ¿Ok? Ahí va. Pierna derecha, subo, izquierda, subo y ahora ambas piernas. Va a temblar todo, venga. Y otra vez, eso. Derecha, izquierda. Acuérdense, principiantes, antebrazos al piso, ¿ok? ¿Cuántos hacemos? Hacemos uno más. Uno más, venga. Ahorita lo vamos a repetir todo. Venga. Y uno más, chicas. Subimos. Eso es. Y terminamos con el siguiente ejercicio. Entonces, vamos a repetir dos veces, cinco veces cada postura. ¿Vale? Venga. Entonces, venga, vamos a hacerlo. Ojo, no estamos buscando el cuadrito, estamos buscando porque aquí se centra todo para poder cargar. Exactamente. Aquí está, la faja abdominal es la que carga todo el cuerpo. Exacto. Entonces, a estar sanos y fuertes también. Y acá está la voluntad, acuérdense. No perdonan. No perdonan, venga. Venga, va. Ok, vamos cuatro puntos, empujamos el piso, sacamos rodillas, nos quedamos cinco, cuatro, tres, dos y uno. Llevamos pierna derecha, brazo izquierdo. Uno, vamos. Dos, eso, alterno. Tres, uno más. Cuatro, regreso bajo, ¿ok? Y vamos ahora, otra vez, isquiones, piernas estiradas o flexionadas y vamos, uno, subo. ¡Ay, suele! Dos. Claro que duele. Venga. ¡Ah! Tres. Cuatro, venga, chicas. Dios mío, recógemela. ¡Cinco! Vamos, el último. Venga, último. Ok, antebrazos, piernas arriba y voy. Derecha, izquierda. Aprietenme ese abdomen, ambas piernas, subo. Y con este ejercicio nos vamos, querida Liz Álvarez, yo mi fitness coach. Porque me quiero, me cuido. Eso. Hay que cuidarnos muchísimo. Gracias, querida Liz. Gracias, Liz. ¡Qué bien, Abelda! ¿Lista?